A los 11 me cortaron, porque ya venía de tratamiento, y a los 11 me cortaron ya. De 2014 ya empecé a tajar. Ellos a mí me miran raro, así por lo que no tengo una pie, digamos, se sorprenden. El fútbol es el deporte más bonito y más sano que hay en el mundo, y para el fútbol no hay nada imposible. Si yo lo hago, otro lo puede hacer. Los oncológicos me invitaron a ir al deber para los padrinos mágicos, fue Marcelo Martín y el segundo fue Carlos Dordoya. Bonita esa experiencia que pasé en el oncológico. Tampoco no la hago solo a fútbol, pero manejo bici, juego voleibol igual. Ahorita manejo bici, juego voleibol igual. Con mi madre, digamos. Ella es mi madre, y yo estoy acá adelante y yo siempre la voy a proteger a mi madre. ¡Suscríbete al canal!